En esta oportunidad te voy a enseñar qué es y cómo funciona este ítem, en español Nullificador y en inglés Nullify. Se arma comprando Reliquia Sagrada y Yelmo de la Voluntad Férrea. Te otorga 75 de daño, 10 de armadura y 6 de regeneración de vida. Al lanzarle Nullificador a un enemigo lo disipará continuamente y le causará un efecto negativo que dura 5 segundos. La disipación de este ítem es básica y solo disipa efectos positivos en héroes enemigos. Si no sabes lo que es una disipación, te invito a ver mi video explicando todas las disipaciones. A continuación te mostraré unos ejemplos de efectos positivos de ítems y habilidades que son disipables. En este caso el héroe Monkey King tiene una habilidad pasiva que se activa si golpea a un héroe enemigo 4 veces y obtiene un efecto positivo. Como pudieron ver, el efecto positivo de la habilidad pasiva de Monkey King fue disipado. En este otro caso el héroe Pugna tiene una habilidad que le brinda forma etérea, lo cual lo hace inmune al daño físico y no puede ser atacado. Como pudieron observar, la segunda habilidad de Pugna fue disipada, y en caso de que quiera activarla después de que el nulificador impacte tampoco podrá, porque nulificador disipa continuamente al objetivo. En el caso del ítem bastón de la fuerza, el nulificador acorta bastante la habilidad de empujar unidades del bastón. Como pudieron observar, nulificador redujo hasta un 85% la distancia de empuje que tiene el bastón de la fuerza, y en caso del héroe o gremaggi, su tercera habilidad es disipable. En el caso del ítem cetro de la divinidad de Eul, su efecto termina cuando nulificador impacta, y nulificador puede lanzarse incluso si el cetro de Eul ya está activado. Nulificador también disipa el ítem despierta vientos de la misma forma. En el caso de los ítems que brindan forma etérea, también son disipables con unificador. En el caso del héroe Elder Titán, el efecto positivo de su segunda habilidad, también es disipable por nulificador. En el caso de las habilidades, para saber si son disipables tienes que leerlo en su descripción. En el caso de los ítems, no especifican si son disipables o no, pero en pantalla te dejo resaltados con cuadros verdes, todos los ítems que son disipables. Te recomiendo sacar captura de pantalla. Al activar nulificador tendrá un tiempo de recarga de 10 segundos. Nulificador beneficia tanto a héroes cuerpo a cuerpo como a héroes a distancia. Nulificador es un ítem no disipable y que atraviesa inmunidad a efectos negativos. Así que activar un ítem o habilidad, que te brinde inmunidad a efectos negativos, no te servirá contra nulificador. En este caso, te mostraré con vara del rey negro o BKB. Nulificador puede ser bloqueado con esfera de link. Y también hay varias formas de esquivarlo. A continuación te mostraré tres formas de esquivarlo. La primera es la traslación o blink en inglés. En este caso usaré el ítem daga de traslación, porque mi héroe no tiene esa habilidad. Como pudieron observar, esquivé el proyectil de nulificador con éxito. Otra forma de esquivarlo sería volviéndote un objetivo invisible, con algún ítem o habilidad. En este caso usaré la ulti del Slark. Como pudieron observar, también esquivé con éxito el nulificador. Y otra forma de esquivarlo sería volviéndote un objetivo invulnerable. En este caso usaré la ulti de Juggernaut. Como pudieron observar, al volverme invulnerable nulificador no pudo alcanzarme. Si quieres que haga una guía de alguno de estos ítems en pantalla, por favor déjalo en los comentarios. Si te gustó el vídeo suscríbete, y no te olvides de darle like, comentar y compartir.